La semana ya es comidita, mano. Seguirá ganando para seguir comprando. Invirtiendo, porque se gana. ¿Quién se invierte? Ráigidamente no pasan de frijolito con arroz. Y el tiempo que tortillas. Eso, ¿cuándo? ¿Cuándo alcanza? Ah, va. ¿Y cuando alguien se enferma? Tayuca. Es que se da como el pollo. Tenemos que ir a la unidad de salud que hay, que no tienen que ir a pastillas. Ah, tienen a la unidad de salud. Y si les dejan medicina, se la regalan ahí. Sí, gracias a Dios la regalan. ¿Y para comprar la ropita, cómo hacen? Ah, quizás con dos años nuevos nada más. Dice que hace poco saqué yo ropa nueva. No nueva, pero ropa que a veces los secretarios también me regalan y no me quedaba. La regalé y saqué una gran bolsada. Y como no tenía quien se la llevársela, se la llevársela a mi abuela para que mi abuela repartiera. Y como en iglesia también puede repartirlas. Sí, lo repartió. Qué bueno. ¿Por qué se puede hacer el costal para acá? Sí, para acá. Otra ropa para niños a veces saca bastante. Ah, sí, de niña, de niña. Para niña. Para niña. Ah, para niña, sí, porque con las camisetas. Como no es bien grande. Bueno, entonces Patricia, le mandan a regalar algo. ¿Usted lo aceptaría o no lo aceptaría? Ah, bien. Es una bendición. Ah, vaya diablo. Vaya diablo. Vaya diablo. Es un chucho que nos encontramos en la calle y que nadie lo quiere. Sí, chucho. Uno todo pulgoso, garrapatoso. Mire, yo me tomo la mitad de tortilla, mitad de tortilla. Ya dijo que sí. Ya dijo que sí. A la semana. La semana mitad. Es de chucho es mañoso usted. Ajá. Tiene que quebrar el loco. ¿Qué es esto le ponen veneno los chucho es mañoso? Ah. ¿Quién está por qué nos ha acompañado usted? ¿Qué está esperando? ¿A mí? Este moneto. ¿Qué está esperando? Este moneto. Este moneto no ha llegado el ya uno para... ¿Cómo se llama ella usted? Yesenia. 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 ¿Y quién tiene el novio? Yesenia. ¿Ya le voy a decir? Sí, sí. Sí tiene. ¿Qué más ha ido con él usted? Sí, porque nos rodea de acompañarse a alguien. Ah, felicidades. ¡Eh! ¡Eso! Aprende. Aprende. Yo nunca me he acompañado tampoco. Pero querés. Es que aquí hay las muchachas de estos lados. Usted a los 14, aquí se dice, ya van con los novios. Acompañados. Y el novio, novio si tiene, dice. Acompañado. Ah. Hasta con hijos. Y mire, y me sorprende porque me la está guardando. Gracias, oiga. De verdad. Ya no vas a salir de aquí, oiga. No, de aquí. Más que me presta la moto esa. Llega hasta aquí, oiga. Sí, llego, llego, llego. Vale, entonces le mandan a regalar algo. Aparte del chucho, va. Ya dijo que sí, también va el chucho. El chucho acepta eso, va. Ajá, el primero chucho. Ajá. Vaya. Aquí le mandan a regalar 100 dólares. Así es. Bienvenido. Mucho que no trazo. Y su familia. Y a las muchachas por haberse conservado y que no tienen todavía. A acompañar a la gente, cada una también. Yesenia. Venga. ¿Usted cómo llama? ¿Usted? ¿Usted? Ah, está ahí. Nubia. Nubia. Nubia está ahí. Y el chiquito. Venga, no tenga pena. ¿Y el chiquito? ¿Y el chinito? ¿Y el del río? 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 ¡Cama! ¿Para que no se ande saliendo? ¿Para que no se ande saliendo? ¿Para que no se ande saliendo? Para que no se metan a nadie. No te vayas a bañar el río. Mira, ve. Chocanla conmigo. ¿Quién de? Ircian. Yo Ronald. Ircian. Ircian. Nubia. Y la otra Yesenia. Nubia. Ella es hombre. Ah, Patricia. Ya vio qué bonita se ve que un niño. Venite, chinito. Ircian, para que compre una balsa para el río. Vaya, para que me hagan. Un flotador. No sería un flotador seguro. Un flotador. Pero un chaleco, como yo. ¿Para que no se ande saliendo? 140. 140. Patricia. Patricia, 140. Es que te dejo bien. A comprar bayados. Oiga, usted. Diceña, mire, este bicho, mire, tiene 18 años y dice que a usted le ha gustado y quiere darle un hijo así como el que tiene libre. Bien bonita se mira con niña. Vaya, papi. Y que justamente que yo, lo primero va a hacer con ella. Vaya, papi. Una hembrita, ¿querés sugar? Con ella. Ajá, el primero va a hacer una hembrita. Quisiera que fuera con ella. Para que se mire así, papi, con el bebé. Ajá. Ponete la parte de ella, imagínate que fuera tuyo. Ya voy a la parte de ella, chucho. Sí. ¡Bien! ¡Bien! Ya te va a agarrotear, chucho. Ya venía el novio. Ya venía el novio. El chucho, el chucho es bravo. Se lo hace, chucho. Espérate que vemos el novio por ahí aquí. Si le da, papi, ya le da. Ay, para arriba hasta le dejan. Después de 18 ya. Hoy por aquí voy a estar viniendo. Señoras en el perón. No, 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 deja de decirle, no. No, pero vamos. Ya venía de afuera, a ver a dónde venía. Chocada conmigo, chiquitito. De vagar, venía. Bueno, entonces, Patricia, si gusta agradecer a las personas que miran los videos, ellas son las que le mandan esta dimisión. Vaya, hay grasos hoy. Ay, que no lo perdí, lo siento. Muy bueno. Gracias, igual a usted. Gracias. Bueno, con permiso, vamos a seguir por acá. Con gusto. Adiós. 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 Ay. Y las fueron las que le pegaron a la chiquita. Y bien, o sea, porque los bichos bien serios y... Cólera dan a estos bichos. Hola, para que me pegaran, bichos. Cólera. ¿Qué es que la bufumó? ¿Qué te pasa esto? Camarón, ella fue la que iba allá. Ahí va, sí, ve. Si vos decís parranda a la lejana, no es parranda. Parranda también, que es muy justo acá, mamá. Yo no le dije. Hay que ser justo. Ah. Él seguía ahí hablando. Aquí ando, aquí ando. Aquí ando. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Ahí es el que pensó mal. Y gran parranda que le tocó al sapo, por decir. Ah. Ahí nomás a la otra, dice. Ah, bueno, es la otra. Ah, ¿a quién? Papi. Ah. Ah, papi. Papi. Ah, le salió novia. Nos cuenta, papi. No, no te rompes. Solo porque hay otra ayuda, papi. Si no fueran. ¿A dónde paréntesis, chiquitín? Vaya por dentro. No le da frío esa agua helada. Como ellos están acostumbradas. Para más él, mira, diablo. Para más papi cocino chava, mire. No, yo ya tengo. Yo tengo más fría. Oye, oye, ¿qué andan ofreciendo? No, ahorita. Aquí está mi chava. Mi corazón no lo dice. Buenas. 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 ¿No puede entrar por aquí, en esta piedra? Usted sí le hizo un gran favor a Sugar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le hizo un gran favor a Sugar. Este es el sapo. Sí, le hizo un gran favor ahorita. ¿Sí? Julio se llama Chucho. Hola. Julio. ¿Cómo se llama el perro? Ah, el perro. Julio dice. Julio dice. Julio se llama. Julio le dijo. ¿Así se llama? ¿Es el perro? Ajá. No, se llama Mowgli. Ah. ¿Y por qué está teniendo? ¿Y quién dijo Julio? ¿Por qué tiene nombre así Mowgli? Mowgli. A ver, ¿cómo es? Sí, no lo he regalado. En una película lo he escuchado yo. En el libro de la selva sale. Ajá, ajá. En una película. Usted está acompañada. Capuliciana. ¿Y cómo se llama usted? Sandra Maribel. Sandra Maribel. ¿Y cuántos años tiene todavía? ¿Ah? ¿No tiene hijos todavía? No. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 18. Ah, no, está chiquita. Está pequeña. Es mayor de edad. ¿Y de qué edad se acompañó? Sí, de mayor. 17 cumplidos, tenía. ¿Y por qué no tenía hijos usted? ¿Todavía no es hora? Todavía no. No hace frío por acá lo mejor, va. Sí, por ahí sube. Puede ser, va, chefe. Cuando hace frío en un lugar, o sea, no se preocupa en eso. Para hacer gusto de calentar, va. No, porque trae una irresponsabilidad. Sí, sí, sí. ¿Y su esposo no está usted? No, jugando, anda. Ah, es domingo. Ah, es domingo. En este, cosas así de... Agricultura. ¿Del campo? Mmm. Del campo. ¿Y solo ustedes todos viven? Sí. Ah. ¿Y esta casita la hizo él? Sí. Ah, o sea, ya me guardé camas, que montón de preguntas. Ni un policía. Ah, pero usted ya parece la DEA. Papá, hay que ver los hombres responsables. Eso sí. Dice que el que se casa, casa quiere. Y un hombre va a construir su casa. ¿Para qué se reconstrujo? Construjo, dice. Construjo. 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 ¿Y yo cómo voy a hacer cuando me acompañes? Ah, tiene que hacer casa. Ah, tenés que... No, pero vos tenés la tuya. Alivianado el hombre. No, porque el hombre tiene que hacer una casa. Sí, pero él puede hacer otra más. Ah, eso sí va. Eso sí, para tener dos. Antes que nosotros vinieramos, ¿qué estaba haciendo? Sí, porque la diosa le indica que va a tener dos. Dos, dos casas. Ajá. ¿Qué pasa haciendo aquí? Vos lo así sentado. No, siento oficio. Ahí anda flotando el niño, ¿eh? Hace oficio en la casa. Ah, o sea, qué oficioso usted. O sea, que después de los oficios, ¿qué hace? Se relaja un rato. Se relaja. Sí, porque como ya no está haciendo nada de casa. ¿Y qué hora levanta usted? ¿Le hace falta a un niño, mire? ¿Usted a qué hora se levanta? A las cuatro de la mañana. O en la ocho. ¡Hacer desayuno! ¡Hacer desayuno! Espera, vuelve a dormir, mi hermano. ¿Vuelve a hacer desayuno? ¿Y su esposa a qué hora se levanta? Para irse para el trabajo. ¿Usted la levanta o él la levanta? No, yo sola la levanto. ¿Usted es responsable? Vaya, Alejandra, mira. ¿Y qué se levanta hacer desayuno? ¿Qué desayuno se levanta hacer? A las ocho me levanto. ¡Qué temprano! Sí, a veces arroz y cosas así. Le levanto así. ¿Para qué lleve? El cafecito. ¿Y el almuerzo? ¿O aquí viene la moza ya? El almuerzo sí, aquí viene el comer. ¡Ay, ya! ¡Qué bueno! ¿Y el almuerzo se me levanta? Mira, mira, ahí anda. ¡Hola, chiquitín! Aquí le mandan a regalar 60 dólares. ¡Ay, gracias! Bueno, bueno. Ya saben. Para el desayuno y los almuerzos de su novio. Bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Usted? ¡Ya dijo Sandra! Sandra Maribel. ¿Ah, pues su esposo? ¿Su esposo quiere ver cómo se llama? ¿Cómo quiere ver cómo se llama? A ver. ¿Usted, Alexio? ¡Vaya, Alexio! ¡Vaya, vaya! ¡No quería buscar! ¡Vaya! ¡Muchas brotas, Alexio! ¡Adiós! ¡Niña! Bueno, Sandra, cuídate. ¡Muchas brotas, les digo! Sí, vayanos habían dicho que comemos muchos frutos. Sí. ¡Bueno! Bueno, Sandra, cuídate. ¡Ay, me hizo daño ese! ¿Ese qué? El diablo del niño flotador. El niño flotador, ¿de dónde está? El flotador, de trabajo. Escondido, andaba allá bien tremendo, se ve. ¡Ay, no, ya, 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 ya! Como que hay un montón de preguntas que le dijo cama, yo me guardo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Te dio pena, camarón, ahora? ¿Ah? ¿Te dio pena cama ahora? A ver, cama, qué verbo. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué? Y yo le pregunté qué hace. ¿Y después de terminar el oficio, qué hace? ¡Ah, es el diablo! ¿Ese fue el diablo? ¿Y el nombre del esposo, quién le preguntó? El choco. El sapo. Yo le pregunté el de ella. El choco, el desgraciado. Pero sí, es que es una pregunta que uno quiere saber. Sí. Mira, cuando vas a una entrevista de trabajo, te preguntan. De todo. Su hobby y algo que no le interesa. Sí. Vámonos. Oye.